¿Cómo se llama mi hermana? Gaby ¡Gaby! ¡Qué bonito nombre! Así se llama mi esposa Eh... Yo sé... Te dediqué una quincena ¿Cómo? Te dediqué una quincena ¿Me dedicaste una quincena? Sí Ya sé que no contestas Instagram, pero te dediqué una quincena Bueno, la mitad de una quincena ¿Pero cómo es dedicarme una quincena? Pues por eso estoy aquí Ya, que te gastaste tu quincena aquí Perdóname Me sonó Sí sonó bien raro, o sea, que dije Hay un chingo de gente, Gaby Ay, lo sí Digo, había escuchado, te dediqué una Pero una quincena ¡Dum! No te creas, Gaby Gracias por hacer el esfuerzo de venir y pagar un boleto tan caro Yo al chile no lo pagaba si fuera tú Uy, soy tu fan La vida he visto un cabrón intentando venderme un andamio Pues hay buen business ahí Ok La verdad, sí Me imagino que trabajas con constructoras Arquitectos Sí Albañiles Exacto Mirones Sí Y uno que otro cliente coquetón Que aunque no me vean Es así de Es que me agrada tu voz Y yo Ay, gracias Ok O sea, te juro que estoy súper nerviosa Perdón si la acabas No, no te pasa nada Hoy es mi cumpleaños ¡Felicidades! ¿Cuántos años cumples? Veintiuno Veintiuno años ¿Me permiten cantarle las mañanitas? Con mucho cariño para ti, mi querida Gaby Veintiuno años Bueno, al menos ya es legal la quincena Felicidades en tu día Disfruta que la vida es corta Disfrútalo con tu familia Porque a nosotros La verdad no nos importa No te creas, Gaby No te creas Veintiuno años Vendedora de andamio ¿Soltera o casada? Soltera, gracias Ok Gracias a Dios ¿Con quién viniste hoy? Vine sola Bien hecho Bien hecho Este, sí Bueno, nadie me quiso acompañar Que chingan a su madre Ya, ya lo sé ¿Sabes por qué no pudieron? Porque son jodidos, Gaby Nada más por eso Nada, digo Te agradezco Conozco gente como tú Que son los que recomiendan mi show Y luego sus amigos Güey, qué hueva Entonces, gracias De hecho, también Bueno, conozco a Gus ¿A quién? A Gus ¿A Ross? Al maestro Al maestro Gus Sí, este, también he estado en sus presentaciones Estuve en, bueno, yo soy muy muy fan De hecho Gracias ¿Qué será? Cada mes procuro ir a stand-up Ok Tengo a varios amigos comediantes De hecho, estoy a punto Porque me encanta la comedia Voy a empezar a estudiar eso ¿En serio? Sí Pues no que los andamios se hayan nacido Oye Me encanta Me encanta La parte de la comedia Claro Es un arte hermoso Gracias Y la verdad Valoro mucho tu trabajo Muchas gracias, Gaby Quisiera pedirte una foto Sí, sí Claro Ven, vamos a tomar una foto Me permiten tomar una foto con Gaby El aplauso para Gaby, por favor Sí, sí, claro Imagínate que al rato Gaby Estaba famosa de comediante Y luego ya no me hable bien mamona Yo voy para allá contigo Sí Déjame, pongo acá para que no se vea mal Ahí estoy Ahí está Qué chingón Nueve aplauso para Gaby, por favor Gracias, Gaby Gracias Venga, otra persona, Coria Chinga su madre Mira, hay gente levantando la manita Yo no soy el que trae el micrófono Es Coria No, de aquí que llega Coria Se nos muere ¿Con quién estamos, Coria? Con Paulina Paulina, ¿cómo estás? Mucho gusto Bien, gracias ¿Cuántos años, Paulina? Treinta Ah, cabrón Te ves mucho más joven Te mamaste Te felicito Qué envidia Gracias ¿A qué se dedica Paulina? Trabajo en un banco En un banco ¿Eres cajera o eres qué? No, soy staff ¿Qué hace el staff? Mira, no te puedo dar muchos detalles Ah, la chingada Solo te puedo decir Que somos el banco fuerte de México Banamex No No me sé los eslogans No, Banorte Sí, sí, sí ¿Cómo no? Chingan a su madre Sí No puedo confirmar Ni negar Esa información Pero, ¿qué hace alguien de staff? Pues mira Muchas cosas Nada Nada Tan divertido Como lo que tú haces Ok ¿Qué hacen, cabrón? Pues cosas muy aburridas Como pagar nóminas Y eso Ok, pagar nóminas Pagar nóminas Ok O sea, tú trabajas Para los que trabajan en un banco Entonces Exactamente Ya te he entendido Ok, ¿cuántos años trabajando ahí? Siete ¿Qué se estudia para ser staff de un banco? En el Conalep ¿Eres de un Conalep? ¡Uh! Ahí va ¡Ah! Mi momento ha llegado No, no te creas No, no, ya dije este culo Escuela Católica ¿Estuviste en Escuela Católica? Por supuesto Ok, ¿en cuál? ¿Conoces la UPAEP? No creo ¿La UPAEP? ¿Cómo no? Universidad Patriarcal Anónima No sé Así es Es de Puebla, ¿no? Sí ¿A huevos? ¿Para ser comediantes estudia, Paulina? ¿Y eran puras niñas? En los salones, sí ¿Dónde no había niñas? En los salones de hombres Ah, ah Ok, los salones eran como en el metro Estaban separados por sexo Algo así ¿Y con quién vienes hoy, Paulina? Con mi esposo Muy bien, felicidades ¿Cuántos años de casados? Cero ¿Cuánto llevan de casados? Mes Casi dos meses Ay, no Primer pregunta Espérame Tú eres el regalo ¿Neta? De boda Tú eres el regalo de boda Yo ni estuve en la boda O sea, de regalo De casados Compraron boletos para el show Yo le compré a mi esposo Tú le compraste a tu esposo Aplauso para Paulina Esas son viejas, chingao ¿Me permites hablar con tu esposo tantito? Por favor Ok Para eso es el micrófono Ok ¿Cómo se llama mi hermano? Hola Beto Beto Perdón, estoy nervioso No pasa nada Tengo ese efecto en los hombres Lo sé Sí, no Vieron las viejas ¿Con qué huevos me hablan? Beto Roberto Alberto 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 ¿Cuántos años Alberto? Treinta también ¿Trabajas en el mismo banco? No ¿A qué te dedicas Alberto? Alberto Bueno, yo en la pandemia Tuve que dejar mi trabajo Permítame, cállese el hocico Una prima mía que anda bien peda En la pandemia me decías Tuve que dejar mi trabajo Por lo que Bueno, todo lo que pasó ¿A qué te dedicabas? Diseñaba piezas mecánicas Ok Y bueno, me puse a estudiar Y fundé una empresa de realidad aumentada Con inteligencia artificial ¡A la chica! Primer pregunta de seguimiento ¿Tienes algo de porno? Sí ¿Y es con los lentes estos? No, lo hicimos como para que nadie tuviera que gastar Mejor con sus teléfonos Y que fuera por web Ok Para que no bajaran aplicaciones Y que solo lo vieran Diez segundos, un minuto, treinta segundos Lo que duró en la chaqueta No sé ¿Qué cabrón? ¿Eres diseñador gráfico entonces? No, soy ingeniero Ah, mira Ok Es que Aquí hay otra ingeniera Y bueno Primero que nada La pregunta que les iba a hacer Si tienen dos meses de casados Sí, dos meses ¿Qué hacen una noche de viernes aquí? El día que nos casamos Me enseñó el teléfono Como, oye ¿Quién es esta? Para que veas de qué se va a tratar el matrimonio No, me enseñó el teléfono De que, oye Puedes ver El mensaje que llegó Ya cuando vi Era las entradas para Para el show Sí, fue muy nice Qué bonito ¿Lloraste? Sí No te creas No te creas Qué bonito hermano Y qué chingón Que tu esposa Te haga esos regalos La verdad Cuando una mujer Gasta tanto dinero en un hombre Algo hizo Sí Sí, no No es normal No, de verdad Felicidades El aplauso por favor Para Beto Y para Paulina Que tengan muchos años De matrimonio Los quiero ver aquí El próximo año Que de show Celebrando su aniversario ¿Va? Nada de que Nada, nos peleamos Y la chingada Yo tengo buena mano Para las parejas Excepto para las que se separan A ver Allá va corriendo Coria No corras Te vas a enchocar Eh, eso es presión Coria Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Jonathan Jonathan, ¿dónde estás? Acá te veo Hola Jonathan ¿Cuántos años tienes Jonathan? 37 37 años ¿Con quién vienes hoy? Con un amigo Ok Ey, ey Es 2022 cabrones ¿Cuántos años de ser amigos? Tres Tres años de ser amigos Tres años de ser amigos ¿Dónde se conocieron? En el centro ¿Ah? No, no, no Se conocen bastante En el centro de la Ciudad de México Así es ¿Cómo se conocieron? Eh, nosotros nos dedicamos A reparar celulares Ok Vendes teléfonos robados También, obviamente No, los desarmamos Y los vendemos Claro que los vendemos Claro que los vendemos Y él también Arregla celulares Así es Yo le enseñé Todo lo que sabe Yo le enseñé A no morder Y él es tu discípulo ¿No? Tu padawan Es mi amigo Ok Y cómo se llama tu amigo Se llama Daniel Bien Está al revés Vas del otro lado Y por qué pediste el micrófono No con tanta vemencia Sentido En la vida Y la neta Muchas gracias Por hacernos reír No hermano Gracias a ti por apoyarme De verdad Gracias a ti Jonathan Gracias, gracias De verdad Y espero Dice la de en medio Dice la de en medio Pensé que ibas con Coco Y jazas mamón Scoop ¿Cómo estás hermano? ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Qué onda? Pues bien ¿Cómo te llamas hermano? Miguel ¿Miguel? ¿Miguel ¿Cuántos años tienes? Dieciocho Ok Puedo hablar contigo No hay pedo ¿Con quién veniste hoy Miguel? Con mi novia Mi hermana Y mi cuñado Oh Ok ¿Cómo se llama tu novia? Anapao Anapao Sí ¿Así se llama? Anapaola Ah Así le dicen los fresas A las paolas Es cierto Anapao Anapao Y Miguel ¿Cuántos años de novios? Siete meses Nice Pues le vas ganando a Paulina y a Beto Entonces no hay pedo ¿Y qué estudias Miguel? Apenas voy a entrar a administración Administración de empresas Correcto Ok ¿Lía? ¿Le llaman eso? ¿Qué? ¿Licenciatura de administración de empresas? ¿Algo así? Sí No sé Lai Esa madre Sí Soy disléxico Ajá Y tu hermana Me dijiste viene contigo Sí Y tu cuñado Correcto ¿Cuántos años te lleva a tu hermana? ¿Cuántos? Diez Bien ¿Y tu cuñado? Diez Ok Ni pasarle de pedo ¿Te llevas chido con tu hermana? Sí Te voy a preguntar algo A ver Nada más quiero ver ¿Tu hermana cómo se llama? Andrea 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 No tengo nada En contra de las hermanas mayores Yo tengo una Yo solo sostengo Miguel Que los hermanos mayores Son una mierda Ok Estamos de acuerdo Perfecto A veces A veces Te quiero preguntar Si te hizo alguna vez Este comentario Está la familia reunida Y de repente tu hermana dice Me acuerdo cuando llegaste a la casa Te trajeron en una caja de zapatos Y te dejaron en la entrada ¿Algo parecido? Hay dos, tres Todos los putos hermanos mayores Tiran ese chiste Y sabes que hacía mi hermana Había un vagabundo Ahí cerca de la casa Y decía Él es tu papá Y ya para los 14 años Yo sí la pensaba Dicelo Pues usa lentes Decía yo ¿Qué es lo más chido Que ha hecho por ti tu hermana? Este 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 Me ayudó a venir con mi novia Es que ya no vivo aquí ¿Dónde vives? En Morelia ¿Qué miedo? Sí Sí ¿Y Ana Pau también es de Morelia? No Ella vive aquí Ah No Miguel Es la primera vez que se ven en persona Sí No seas mamón Miguel ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Ya se habían visto en persona tú y Ana Pau antes? Ah No, sí Ah No sé qué escuché ¿Dónde se conocieron entonces? O sea La castigaron Bien O sea, su papá Te castigo atrás a Morelia No Su papá No, espera Su papá Es amigo de mi papá ¿Mi papá? Mi papá se murió, güey No Su papá Ah, el papá de Ana Pau Perdón Es amigo de mi papá Es amigo de tu papá La castigaron Y la llevaron a trabajar a una empresa de mi papá Ok Y ahí la conocí Nice Y pues ya Ok Y luego tú te fuiste a Morelia No, ella se fue a Morelia Ah Te mandaron a trabajar a Morelia O sea, sí te castigaron a menos a Morelia Sí Sí Ok Y luego ya se hicieron novios ¿Cuánto tiempo tardaron en hacerse novios? Pues Como Dos meses Pero es rápido No nos hablamos con cosas Rápido A huevo Ventajas de ser atractivo Y cómo se la llegaste No sé cómo digan los jóvenes ahora Eh ¿Cómo le pediste que fuera tu novia? Le dije que si quería ser mi novia Así de huevos Sí Ok Sí de una Por mensaje es más Por mensaje Piché culo Me harté Vamos Bien, bien Y Ana Pau dijo Eh, chinga su madre Sí, correcto Dijo Para tener uno acá también Ya te creas Miguel Pero tu hermana No aplaudan esas cosas Muy mal, eh Muy mal Tu hermana te ayudó a venir para acá Ajá Te pagó el vuelo No No O sea, no se vuela a Morelia Es camión ¿Me lo juras? Sí O sea Pero si hay aeropuerto O sea, sí Ah, está, güey Que tu hermana sea culo para pagar vuelos Ya no es mi culpa, güey O sea ¿Qué te dijo? No, no hay vuelos Güey, hay vuelos a Ciudad de México De todos lados, güey Te mandó el camión ¿Cuántas horas son? Como cuatro Ah, está aquí en Coto Sí, por eso no somos tan nice ¿Llegaste hoy? Ayer Ok ¿Y te vas cuándo? Mañana Ah Pero ella viene ¿Viene contigo? O sea, va Va O sea, va Sí, sí, sí O sea, se van a ir juntos en el camión Correcto Qué chingón, hermano Es lo mejor que ha hecho por ti tu hermana Es un gran detalle Sí ¿Laura? No Andrea Andrea, Andrea Estoy malo para los nombres Ahora bien, Miguel Para ya dejarte en paz Ajá Lo más culero que ha hecho tu hermana Pues Dicen mis papás Que cuando era joven Me agarraba de las O sea, el niño Me agarraba de las patas Y me hacía así Ok Te zangoloteaba de los pies Correcto Verte ¿Puedo hablar con Andrea tantito? Sí, claro que sí Hola Hola Andrea ¿Por qué zangoloteabas al buen Miguel? No me caía muy bien ¿Por qué? Porque me quitó mi lugar ¿Cómo? Me quitó mi lugar Pero ya lo amo Ya lo amas ¿A qué edad te empezó a caer chido? Cuando cumplió como 10 Te tomó 10 años Y durante esos 10 años Era zangolotearlo Darle zapes ¿Qué más le hacías? No, yo lo trataba bien Nada más que Pero no lo querías Bueno No era mi favorito Pero ya lo amo ¿Y son nada más ustedes dos? No, tenemos una hermana mayor ¿A ella si la quieres? Sí Si sabe No A los dos los amo Dijo que sí Yo te entendí O sea, también la quieres Gracias ¿Cuántos años te lleva tu hermana? Cuatro ¿Y por qué no la trajeron a ella? Porque se queda a trabajar en Morelia ¿Ah, todos viven en Morelia? No, solo yo no ¿Tú no? Tú dijiste China, su madre Está muy peligroso Me voy a Ciudad de México Algo más tranqui ¿No? Ok ¿Y tu hermana mayor La quieres entonces? Desde siempre Desde siempre Te tengo malas noticias, Andrea Tu hermana mayor Tampoco te quería Ah, no te creas Qué bueno que vinieron en familia El cuñado Le dejo en paz Que tiene cara De que está encabronado conmigo Pero de ahí en fuera Muchas gracias Miguel, felicidades por su novia Espero que duren muchos años Ana Pau Pórtete bien Te encargo mucho, Miguel Es amigo mío Un aplauso por favor Para Miguel, para Miguel, Andrea Y la querida Ana Pau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!